este fin de semana tenemos este la maratón en la ciudad de mar de ajó este día sábado el sábado 10 vamos a estar largando a las 18 30 horas este de ese mismo sábado y ya el viernes a la tarde vamos están inscribiendo lo mismo que el sábado a partir de las diez y media vamos a estar inscribiendo durante todo el día ahí en nuestro centro de deporte de playa y ubicado en calle moreno y playa pegadito al muelle no te quería preguntar ya por supuesto tendrá la misma modalidad que ediciones anteriores no es cierto la gente podrá inscribirse digamos esa misma jornada minutos antes incluso sí 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 hasta casi una hora antes van a estar este se pueden inscribir estancia que vamos a tener es distancia de un kilómetro para los más chiquititos y la distancia de de ocho kilómetros para para adultos y el circuito va a estar armado desde lo que es el centro deportivo de plaza o sea desde la costanera se corre todo por costanera a para el lado del mar de ajó aproximadamente hasta el silvio y de vuelta somos radio noticias